¡Ven a vivir, viña del mar! Nace una canción, ven y vive la emoción ¡Ven, viña del mar! Estamos de regreso en esta, la Quinta Vergara Esto es Viña del Mar Y es un momento oportuno para saludar a toda América, Centroamérica y a todo Chile Estamos en todo el territorio nacional Y estamos celebrando este día con todo el continente americano Y ahora es el momento de presentar a nuestros siguientes invitados ¡Bien! Una banda con carácter e identidad profundamente chilena Ha transformado a sus protagonistas en verdaderos embajadores de nuestro país Sangre chilena, pasión chilena, rock chileno Llega hasta la Quinta Vergara Y trae la herencia... ¡Oh! Buenas noches, Rafael Sangre chilena, deporte chileno, tenis chileno, campeón chileno Otro gran embajador de nuestro país Buenas noches, Quinta Vergara No se preocupen que no he venido a cantar He venido a presentar ¡Vamos! ¡Vamos! Todo suyo entonces este escenario Tengo el honor y privilegio de estar pisando en el escenario más importante de nuestro país Para presentar a unos grandes amigos míos Grandes amigos que me acompañaron durante mi carrera, durante mis viajes Y siempre recordándome de lo chileno que soy Al igual que ustedes, una de las bandas que más admiro de nuestro país Así que no les sigo dando la lata para que finalmente rock and roleemos junto a los tres ¡Eso! ¡Eso es! Hablan algo interesante, nos dijo Hablan algo más encayó Nada más interesante, cariño Nadie te trata como yo Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo Yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras mi tabaco Yo sé lo que es vivir con un amor Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo Yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras mi tabaco Yo sé lo que es vivir con un amor Todo interesante de hablar Lo que habló, carasuda como un militar Como un militar mirando cuadros de nadie esperando volver nunca más Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo Yo sé lo que habló, carasuda como un militarlinco Yo sé lo que habló, carasuda como un militar Como un militar, como un militar mirando cuadros de nadie esperando a volver nunca más Suda para mí una vez más, cariño, suda para mí una vez más Como un militar mirando cuadros de nadie esperando a volver nunca más Suda para mí Suda para mí una vez más En la torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados Hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados El más pequeño era aquel Estaban toquinos y godones, iban a ver el río, iban cantando canciones Muertos de frío, la pasión de Gabriel, era nadar en el río, le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel Su tío que era muy viejo, no le puso reparos, y cuando llegó el habano, borrado estero de café, donde se metió Gabriel Preguntó inquieto el habano, se fue con otros cigarros, a ver el río correr Eres mi mal ciudadano, pues con su vino y hermano tal vez nunca pueda volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando llegó el habano a la orilla del río Vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido Estaba todo mojado, sin señales de vida El tabaco se desprendía, quedaba desparramado Tristeza, llanto, lamento, regalándose hoy en Babel Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio Solamente un buen juego, puede dar muerte a un cigarro Pero si muere mojado, es igual que sea un hombre La va a matar al colgado Colgado ¡Gracias! 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 Otra vez tropiezo con el mismo destén Del amor tranquilo cuando ya no existe el bien Si fueras una bestia, sería tan feliz Abrazaría el mundo y entendería al fin que soy de fuego Y soy eterno No me consuelo Uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh Música Si no me convierto pronto en un sursal Me volveré mal a estar y no podré llegar A tus orillas eternas colmadas de verdad Aguacero tormentoso déjame llegar al mar Para quemarme Volverte cielo Volviste viejo Música 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 Buenas noches Viña ¿Cómo les baila? ¿Cómo está el vacilón? Muy bien La siguiente canción habrá sobre una planta De hojas verdes En Uruguay, para los que no saben Ya está legalizada Así es que Estaría bueno que se legalizara acá también ¿Qué creen ustedes? Música Ya se siente el olorcito Se muele Se pone en la pipa Encendedor y No sé si sirven muy bien Para poder hacer lo que quiero hacer Lo que te vi bien Tenías o no La piblia también nos sirve La fuerza o la razón Música Azúcar, café Escalo, frío después Viejo y paralizado De la cabeza a los pies Se saca otra vez Aburrimiento sin fin Prefiero morir en la cárcel Que seguir vivo aquí Música Los recuerdos harán que te olvide Los recuerdos harán que te olvide Los recuerdos Atención coro Música 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 ¡Gracias! 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 Y siempre se han reamasado porque era la línea del tren No cae muy bien, el tren se descarló Hasta no volví inconsciente, no lo quiero creer Los recuerdos harán que te olvide Los recuerdos harán que te olvide Los recuerdos harán que te olvide Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar Que no se te olvida acordarte que me tienes que olvidar Que no se te olvida acordarte que me tienes que olvidar ¡Gracias! He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana He encontrado cosas buenas para soportar El calor del hambre cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana Sé que no lo harás Tu solido no te ocurre más Sé que lo dirás Palabras de verdad Si me dices que te vas, que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana Tírate Hey! Hey! Tao No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate. Muchas gracias. La siguiente canción se llama... Tráeme la escopeta porque le voy a disparar al amor de mi vida que me acaba de traicionar. Se arrancó con un hombre que ahora es un nuevo galán. Me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar. El cielo está a mi lado y enojado como yo. Esto es lo que pasa por creer y por amar. Tengo mil balas y las voy a disparar. La tierra está mojada con lágrimas que corren por mi ser. El pavimento rojo con la sangre que voy a hacer correr. Me dije mil veces que no me abandonara. Y ahora su destino lo decido yo. El cielo está a mi lado y enojado como yo. Esto es lo que pasa por creer y por amar. La fe me dio la espalda y el amor no existe más. Aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí. Desmírate de mí, olírate de mí. Desmírate de mí. Abriendo, amor y el santandés como estoy. Todo está tan raro que ya no sé ni quién soy Hey, 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 hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo hambre voy a revisar, hay masa en el horno y no es de pan. No tengo hambre voy a revisar, hay masa en el horno y no es de pan. No tengo hambre voy a revisar, hay masa en el horno. No tengo hambre voy a revisar, hay masa en el horno. En la cocina había olor a gas. Ya no cuenta ovejas, hoy duermo en paz. Busco mi camisa, tientas voy a desfilar. Planchana y de fiesta hay olor a gas. Olor a una carne, mantel y sal. Es semana santa, sol celestial. Sin sabanas, sin un colchón. Duerme tranquilo como un mirón. Seco el corazón. Olor a gas. 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 Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Corona, corona de espinas, de caerse se va a caer, planeta en ceremonia. Silencio en las bancas, las formas trabajan, abiertas las pupilas, un cielo que remata. Deberse se haga ver, tormenta en las pestañas, vuelta siniestra al anochecer. Saludo de baratas, informe de planta baja, difícil preparar. Una dieta en el alma, y hacerse se va a hacer, la cúspide en las sombras. De subirse se va a subir, escalas en nuestro pan. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si hubo algo que me haya hecho soñar En un instante todo se vuelve realidad Los pájaros de fuego se vuelven contra mí Me sejan y me encienden negándome a seguir Vacío, rodeado, llorando por un siglo Vacío, rodeado, llorando por un siglo Vacío, rodeado, llorando por un siglo No verás jamás extraño y condenado a no Mirar atrás Los templos que vomitan Los rezos del dolor Hacen reír al cielo Y al mar que hay en ti, Señor Vacío, rodeado, llorando por un siglo 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 Vacío, rodeado 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 por un siglo Cuando por primera vez te vi Supe que el cielo era para ti, para mí Y para ti, para mí Nunca más podré dormir Nunca más podré soñar con nadie que no seas tú Gastaré toda mi vida en comprar la tuya Gastaré toda mi vida más Mucho más, mucho más Atercoviña ¡Ánimo delincuencia! ¡Ánimo delincuencia! ¡Ánimo delincuencia! Gastaré toda mi vida en comprar la tuya Gastaré toda mi vida más ¡Ánimo delincuencia! ¡Más! ¡Ainimo delincuencia! ¡Ainimo delincuencia! ¡Gracias! Música La tuya, gastaré toda mi vida, ni más, ni más, ni más Porque un amor El amor the Finishing Vurmaisch El amor violento nos destruyó El amor violenta nos destruyó Fulminó Oooooao Ooooooo Ooooooooo Ooooooo Oooo ¡Oh! ¡Ah! A continuación, una mini Jane Fonda para ustedes. Con la participación especial de El Primo. También Mr. Reef, las pompas más prominentes de Sudamérica. Al lado de él, Foncuti Aste. En la guitarra, Chiporro. En la batería, Boris. Y en el contrabajo, el único, el increíble Titae. Y en guitarra y voz, Álvaro Enriquez. Un gran aplauso, por favor. ¡Baila! 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 De mi pecho, de mi pecho sale el verso Como arena, como arena de la mar Pego el grito, pego el grito Ay, pasa calentona, caramba nadie me gana Porque llevo las reales, caramba de la chingana Pasa calentona, caramba nadie me gana Caramba me sobra el grito, y una cueca dos veces Caramba no la repito, juego con el panero Caramba soy chinganero ¡Hey! Caramba no la repito, juego con el panero Esta no es niña del mar, es niña del mar Tomando con mis amigos, con mis amigos Tomando con mis amigos, con mis amigos Bailando cueca porteña, cueca porteña Esa que bailan los niños, bailan los niños Estando es niña del mar, es niña del mar Toma el puerto mejor era, de buena gana, de buena gana Si encontraron la negra, que me llevará, que me llevará Si yo también fuera, yo también fuera, yo también fuera A bailar hoy llega, la torpedera, la torpedera Venga llena de puerto, que soy del puerto, que soy del puerto Venga llena de puerto ¡Gracias! 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 ¿Quién es la que viene allí tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor En mi vida evito algo mejor Esa es mi nena, nena, dulce y buena nadie la puede igualar Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar A casar, a casar, señor cura nos preguntará Esa es mi nena, nena, dulce y buena nadie la puede igualar ¡Gracias! 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 ¿Quién chucha es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor ¡Arriba Chile! ¡Chucha, dulce nena de mi amor! ¡Dulce nena de mi amor! ¡Dulce nena de mi amor! ¡Haga lucha! ¡Todo justo sobre la verdad! ¡Esa es mi nena, nena! ¡Dulce nena de mi amor! ¡Dulce nena de mi amor! ¡Haga lucha! ¡Dulce nena de mi amor! ¡Dulce nena de mi amor! ¡Dulce nena de mi amor! Y con la siguiente canción nos despedimos Muchas gracias Hasta la próxima Y con la siguiente canción El sol de serigar Arrastré el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así Con mi voz de plata de temblar Romper los cristales Llorar y esperar Y en tu cama brillará El sol que no volverá No está fácil ser feliz Cuando pagaste el barbís Me pintaste verde, azul y gris Me pintaste espaldas de mí Que pintaste verde Me he barrido el sol de este lugar Arrastré el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así No sé si fue tan así No sé si fue tan así Me pintaste verde, azul y gris Me pintaste espaldas de mí Me pintaste verde, azul y gris Me pintaste verde, azul y gris Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el caño Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Piña ¡Son los tres! ¡Son los tres! ¡Son los tres! Presentándose nuevamente en este que es su escenario En el escenario de la Quinta Vergara ¡Felicidades, Álvaro! Y el público ¡Ya quería regalar! Lo manifestaron durante la presentación Pero la concentración El vuelo instrumental de esta banda No permitía ningún Ni siquiera escuchar al público Aquí está La antorcha para los tres Y así se vive La antorcha de plata La quinta vergara para los tres Pero sigue acá Este gran premio Muchísimas gracias Se escucha clarito Se escucha clarito Potente Potente porque el público Quiere seguir premiando los tres A toda esta leyenda musical Y hay antorcha de oro Para los tres ¡Eso! Gracias Gracias Y seguimos entonces Con más música pasando Esta fría noche La quinta vergara Pero con el rock chileno Y con lo mejor de lo nuestro Aquí están los Tres Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Hablar sin esas Aten ça Mirar sin hablar, servicio militar, muerte cerebral Cerrar sin abrir, ritmo a veras mil Una sorda fenicea, todo nuestro frío Mirar sin lanzarlo, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Mirar sin lanzarlo, no llega el dolor Y si es lo peor, muerto vivo mejor Bermuda de amor, bermuda del dolor Disparo al corazón, burbuja de terror Caída sin saltar, estrundo sin igual Palabras a pasar, no hay forma de frenar Sexo sin mirar, mi al cuadro puede más Todo el otro amor, que vive en mi bolsón La salida va, la salida viene atrás Corte cerebral, sin pensar en la Corte cerebral, que vive en mi bolsón Corte cerebral, que vive en mi bolsón Corte cerebral, que vive en mi bolsón La espada y la pared La espada y la pared Me atraviesan y no al revés La espada y la pared Me atraviesan y no al revés Corte cerebral, que vive en mi bolsón Tengo el muro de amor, remuda del dolor Disparo al corazón, burbuja de terror Caída sin saltar, estrundo sin igual Palabras a pasar, no hay forma de frenar Sexo sin mirar, mi al cuadro puede más Que todo tu amor, que vive en mi bolsón La salida va, la salida viene atrás Corte cerebral, sin pensar en mi bolsón Corte cerebral, sin pensar en mi bolsón Corte cerebral, sin pensar en mi bolsón La salida va, la salida viene a cabo Si dice, todo sobre Corte cerebral, sin pensar en mi bolsón Corte cerebral, sin pensar en mi bolsón Cada híba glad Gracias por ver el video 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 No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que yo tengo un gran amigo ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Con este premio queremos decirle a los tres que cualquier escenario en Chile, en Latinoamérica se siente orgulloso de poder tenerlos con este premio le decimos a los tres felicidades la Gaviota de Oro es de ustedes señores Venga Carolina Nosotros vamos a despedir La transmisión televisiva Nos quedamos disfrutando Con los tres Gracias público en casa Aquí quedamos unos poquitos privilegiados Nos vemos mañana Esto es Viña 2014 Buenas noches Carola, buenas noches Muchas gracias Gracias a la orquesta también Cortina Uno, dos, uno, dos, tres ¡Gracias! 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 Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés, la sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla, la boca bien cerrada Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer Mira el cielo ceder y a la tierra después Vuelve a que la sangre es amarilla, déjate caer Las olas ya no mojan, la ira de las rocas Amárrate otra vez, un beso a mi madre y déjame caer Mira el cielo ceder y a la tierra después Vuelve a que la sangre es amarilla, déjate caer Consuélame otra vez, porque no pienso volver El suelo tiene sed, la vida es imprecisa, déjate caer Las horas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien Ya abre la tierra, el cielo está a mis pies Cuando se desvete, la sangre es amarilla, déjate caer La sangre es amarilla, déjate caer Já se desvete caer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y avinia! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!